Bueno, creo que Ignatius también ha tomado el mismo sello de disco. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, Martín! ¡Cómo se bofota de menos! ¿Qué tal, chavales? Mario, Diego, Martín, Juanito, que casi eres vecino, te sentirás como en casa. Te van a hacer sentir como en casa porque esa es mi casa y sin duda os van a tratar con mucho cariño, seguro. Bueno, antes de nada, quiero que os expliquen en qué consiste una sesión Bermud, porque seguro que sabéis que estáis en la tierra de las verbenas. Y ya aprovechando, contadnos qué canción os inspira para una buena verbena. Y disfrutad mucho. ¡Chao, chicos! ¡Todo teo, Rocío! A ver. Sesión Bermud. Sesión Bermud. Sesión Bermud. Sesión Bermud, pues es una sesión de tardeo, ¿no? O sea, para empezar a... Manejar eso concepto. Bueno, en Asturias estaba en sesión Bermud, ¿no, Juan? No sé, Juan. La espicha sería algo más parecido, no sé, pero no creo que sea tampoco lo mismo. Básicamente, a sesión Bermud, en principio, facías esos domingos, a base de cualquier día de semana, y para la gente que no iba a misa, se quedaba tomando Bermud. Luego, fue metrillo un grupo y eso fue a sesión Bermud. Y en las orquestras, también, digamos, es el pase ese que metemos ahí a... Nosotros, alguna vez que hemos hecho algún concierto, como a los domingos, o después de comer y tal, me acuerdo un par de veces en Madrid, que ha sido un concierto como a las cuatro, siempre poníamos horario y sesión Bermud. Sí, también, es que... Eso que se fue antes de ir a comer... También lo traballado. ¿Es antes de comer o después? En teoría debería ser antes. Antes de comer, normalmente, aquí en Galicia, después la misa. Mira, hay un xogo. Es que se nos acumulan los cites. Gracias, Xola. Xola es que, bueno, es mariscadora, se ve des por la forma física que tenga, es una mariscadora. Gracias, azafata, gracias, gracias. Aquí os sentemos unos xogos para ver canto con ustedes de Galicia. Ya verás que cagalera. ¿Vale? No, no, no. Este vídeo no es para comer, Juan. No, creo que no es tan... De feito, Martín, mandame un xaudiño. No me lo recomendaría, que salió ahí muy guapito. Ahí vemos, ¿no? Su videoclip ahí en... Ahí está. Sí, señor. Gran videoclip, gran canción, grande Martín. Ha cantado con nosotros un par de veces. Pero Martín canta, Martín. En directo. Seguro. Canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien, ¿eh? Como está cuando lo olvidamos. Cando obligades. A ver, percha tenga su tipo. Sí, sí. Cantó con nosotros en la Riviera, en la presentación del disco en Madrid, y achantó un poco. Estaba muy nervioso. ¿Estaba la pavor? Sí, sí, sí. Pero estaba eso. Oye, Rocío, contanos si tú estás tamandanga, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Esto ven productos de Galicia. Chira, mare. Entonces, siempre hay ese conflicto de diferenciar o que es una navalla dun longueirón, por ejemplo. ¿Vos podríades diferenciar una navalla dun longueirón? Si no. Primera pregunta. ¿Vos sabéis de eso que es una navalla? De marisco. Sí, del medio, la navaja. Vale. Hay una cosa parecida que es un longueirón. Entonces, ¿sabéis diferenciar cal e cal? La más pequeña, la navaja, ¿no? Collede, collede. Vimos a xogar, ¿eh? Navaja, longueirón, ¿no? ¿Y cuál, cuál? La izquierda que cuál. Longueirón. ¿Sabéis de qué? Eu creo que son todas navallas, ¿eh? Yo creo que también. A mí la reflexión. Mira, a teoría, ¿eh? Pero yo que sé, por contexto, ¿sabes? A navalla ten máis forma de navalla, un poco máis curvada. Estas son todas navallas. O longueirón ten una forma máis alongada, máis dereitinha. Fomos o truco, como dir Rocío. Aquí son todo navallas, pero o longueirón sería un poquillo máis grande y máis recto y a navalla ten un poquillo de curva, como vedes aquí. Estos mariscos que se confunden moito, especialmente a xente que ven así de fora, e tamén os de Galicia, que a metis xente non o sabemos. Por ejemplo, vos, a este marisco, ustedes lo comido, ¿no? Sí. ¿Cómo olle chamales? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Falta un así de guilletinha, que viñan con agua, viñan con aguinha. Cerramos o tema da comida. Cerrámoslo, si queredes. Porque temos aberto o tema musical. Temos o tema orquestreo, ¿no? Que abriu Martín con o tema de música, verbena. ¿Tenés estado en alguna verbena en Galicia? Imagino que juegan en Asturias, por lo menos sí, ¿no? En Asturias sí. Mogollón, en verano. Sí, sí. Ahí non faltan, vamos, verbenas. ¿Y vos, Diego, Martín, Mario? Yo no, no verbena tampoco. Verbena, oye, pues cuando viñades un festival aquí en Galicia, inda que sea por curiosidad, tedes que ir un verbena... Por estudios sociológicos. Sí, sí, aparte aquí, as orquestas, bueno, xa sabedes, tenéis muchísimos... Las orquestas vienen con show de la hostia, me dan casi con circo y tal. Es espectacular, esa sección de metales. Aquí hay acrobacias, luces, pirotecnia, de todo. Y aparte aquí en agosto, vos lo podes contar, Rocío, cada fin de semana hay verbena en casi todos lados. Y pensábamos hacer un pequeño xogo sobre verbena para dummies, por decirlo así. Son preguntas fáciles, ¿eh? Sobre verbenas. Sobre verbenas, en general, y sobre a música da verbena y sobre a verbena en Galicia. Imos a las preguntas, Rocío, sí. Imos a non. A ver, primera pregunta. Cal é o cantante dunhas orquestras máis famosas de Galicia? E aí, tedes dúas imaxes? Ai, no, é un pecado. Tedes dúas imaxes, ¿no? Un deles é un cantante dunha das orquestras máis famosas de Galicia. Cal diríades que é? Es que sou mi open, ¿no? Védelo. Védelo. O podés chegar. Se non te des aquí a pataña. Como se nos levantamos todos. De facelo, facelo aí. Quén é o cantante. Claro, cal é o cantante dunha das orquestras máis famosas de Galicia. O primeiro ou o segundo. Os dois ten pouco, pero vale. Pero un deles é cantante. Izquierda, Juan. Hai un que leva vinte e pico anos cantando nunha orquestra e outro leva vinte e pico anos nun programa de televisión. O de la derecha é de la tele, ¿no? O del micro. Perdón, perdón, perdón. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. A ver, a ver. Igual le están entrevistando. Igual le están entrevistando. Claro, claro. Boa encerado, boa encerado. É unha pregunta trampa doble. A ver, rapaces. Quén de vos diría que este señor é o cantante de orquestra? A ver. Mario e Diego, vale. Martín. Perdón, Martín e Diego. Mario, guitarra, perdón. Perdón, Martín. 50-50, vosted. E entón, Juan e Mario decides que este é o cantante de orquestra? Sí. Alguém quer cambiar? O público cree que... Yo por las risas yo veo que... O máis, cantos do público... É que se hai un público... É que partame. Cantos pensades que este señor é o cantante de orquestra? Nadie. Nadie. Porque este José Ramón presentador icónico da TVG que le da 20 e pico anos no Luar. Luar. E outro é Lito da orquestra Panorama que é unha das máis bonitas de Galicia.